Pues lamentable amigas y amigos lo de esta tarde de hoy domingo 24 de enero de 2021 aquí en la ciudad de Pénjamo. En estos momentos pues voy por lo que es pues la plazoleta de El Sabino y ustedes lo pueden observar en la toma que realizo. Pues delante se encuentra la camioneta del servicio médico forense, dos camionetas del servicio médico forense que pues vienen precisamente de levantar el cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de Horacio Eni. Ya pues la unidad pues lleva su carga mortuoria, ya en estos momentos se dirigen con destino a la ciudad de Irapuato a donde pues será practicada la autopsia de ley al cuerpo de este infortunado que como oportunamente se los informamos pues fue acribillado en el interior de su propio domicilio. Ya aquí pues vuelvo a reiterarlo la unidad ya con destino a la ciudad de Irapuato. Pues lamentable, muy lamentable amigas y amigos hay mucho movimiento policiaco inclusive ahorita que va aquí la unidad pues bien pudimos apreciar otro convoy del ejército mexicano. La unidad del ejército mexicano inclusive se introdujo por lo que es la calle Tepic, prácticamente en sentido contrario, pues no sabemos qué es lo que está sucediendo por ahora sí en las diferentes calles de la ciudad de Pénjamo. Pues extremen precauciones amigas, amigos, si no tienen a qué salir, preferible que no nos salgan, parece ser como decimos coloquialmente, el chamuco anda suelto. Yo en estos momentos voy circulando sobre lo que es la calle Guadalupe de dirección norte a sur. Pues ahí van, ahí van las dos unidades del Semejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!